Gracias por dejarnos entrar a su hogar para informarle. Los transportistas plantean suspender las evaluaciones a los conductores de buses hasta que se modifique el reglamento para estas pruebas en todo el país. Las cifras de este gremio indican que la mayoría de los evaluados han reprobado los exámenes. Nos informa William Young. Desde que inició el proceso a inicios de este mes, cerca de 800 conductores a escala nacional ya se han sometido a los exámenes teóricos, pero los resultados no han sido los mejores, según el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Pasajeros, Abel Gómez, y por eso se reunió la dirigencia del gremio. Hasta la semana pasada que habían unos 800 conductores que habían entrado, de los cuales el 60% no había pasado. Eso nos preocupa, justamente le digo, es por la falta de capacitación. Por eso piden más tiempo y que el proceso se detenga mientras las autoridades revisan sus pedidos. Julio Ochoa, dirigente en Guayas, mencionó que en muchos casos el tema va más allá del desconocimiento de la ley de tránsito al momento de rendir los exámenes. Y aunque suene curioso, dijo que hay otros motivos. Si no, más bien es por no saber utilizar una computadora, un mouse. Entonces nosotros hemos pedido a las autoridades que se permita la capacitación de ello, pero no hay el tiempo necesario. El ministro de Transporte, Boris Palacios, se refirió a este tema. Bueno, ha generado alguna complicación dentro del sector del transporte. Es una obligación que está determinada en norma y que continuaremos realizando, más allá, insisto, de las preocupaciones que podrían tener el sector del transporte, pero que para nosotros son fundamentales realizarlas y en ese sentido la evaluación continúa. Según la Agencia Nacional de Tránsito, cerca de 15.000 conductores serán evaluados en el país hasta fines de este año. Este proceso consta de dos etapas. La primera implica el examen teórico con 20 preguntas. Los choferes de buses deberán obtener el 70% de la calificación como mínimo para aprobar. Si no lo logran, tendrán otras dos oportunidades para dar el examen. Si después de eso no aprueban, se les revocará la licencia profesional, mientras que la segunda fase consiste en el examen práctico. Esto incluye pruebas psicométricas, prácticas y de mecánica. Pidieron al presidente Lenín Moreno cambios urgentes para enfrentar este problema que se refleja en cifras. Se han registrado más de 3.000 accidentes en lo que va del año.